Señoras y señores del café deportivo de Beto, mi canal de YouTube que también es el suyo. Muchísimas gracias a todos por estar nuevamente aquí. Confirmado, ya tenemos fecha para el combate entre el mexicano y el dominicano. Entre los jovencitos Ryan García y el dominicano Javier Fortuna, el abejón. Apúntelo ahí. 9 de julio está confirmado. La sede todavía está por definirse y también las peleas de respaldo. Pero Ryan García contra el abejón Fortuna será el 9 de julio. Gracias a todos por estar. Vamos a hablar ya de ese combate. Lo que podemos esperar. Comenzamos a calentarlo. Gracias por suscribirse. El café deportivo de Beto, nuestro canal de YouTube. Todos los deportes. Suscríbase si no lo ha hecho. Active la campana. Y si al final del video usted sale complacido, regálame un like. Bueno, lo informó Golden Boy Promotions, la promotora del México americano, Ryan García. Que el 9 de julio el muchacho de 22 años se estará enfrentando al abejón Fortuna. Un buen combate. La juventud contra la experiencia. Podemos decirlo así porque Ryan García, si bien está invicto, si bien viene de su victoria más importante, la pelea más complicada en su joven carrera, va contra un hombre de mucha experiencia, de mucho colmillo que pudiera complicarlo la noche del 9 de julio ahí en The Sun. Porque sí, Ryan García tiene 21 y 0 y 18 de sus victorias por la vía del knockout. Visitó la lona por primera vez en su última pelea a principios de año. Sí, señor, en enero contra Luke Campbell. Y después se recuperó ese golpe al hígado tremendo en el séptimo asalto para ganar su combate por la vía del knockout. Contra Luke Campbell. Pelea difícil en el papel y el muchacho pudo resolver a pesar, como le decía, de haber visitado la lona. Pero el abejón Fortuna es un hombre de mucho colmillo, de mucha experiencia. Pertenece a la compañía de Samson Boxing. Sí, nosotros estuvimos el otro día aquí hablando con su promotor, el uruguayo, Samson Lekovic. Sí, señor, y él está muy optimista que el abejón Fortuna pueda ganar este combate del 9 de julio. Vamos a ver, porque la realidad es que Fortuna, después de su derrota contra Robert Easter Jr., eso fue en el 2018, lleva tres triunfos de forma consecutiva. Incluyendo el último contra Antonio Lozada en noviembre del pasado año. Sí, señor, él perdió contra Robert Easter Jr. por decisión dividida en el año 2018 y después de eso ha ganado tres peleas. Es un combate de pronóstico reservado, sí. El combate de la juventud contra la experiencia. Pero yo he dicho en muchos videos que para mí Ryan García todavía no está listo. Y es verdad, solamente tiene 22 años y tiene un futuro brillante, pero hay que darle tiempo. Y un hombre con la experiencia, con el colmillo, con todas las batallas que ha tenido a lo largo de su carrera, el 9 años mayor, Abejón Fortuna pudiera complicarlo y de una manera tremenda esa noche. Pudiera complicarlo. Es decir, hoy, y yo sé que todavía tenemos muchos días para meternos en la pelea y dar nuestros pronósticos, ir hacia la raíz, poner todo sobre la mesa. Hay tiempo para eso, pero desde ya le digo que para Ryan García es un combate complicado. Un combate difícil. Cuidado con el Abejón. Cuidado con el de la República Dominicana. Sí, Ryan García es el campeón interino de las 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo. La faja mayor de las 135 libras de ese Consejo Mundial de Boxeo la tiene David Haney, el norteamericano. Y David Haney se estará enfrentando al venezolano de más experiencia, de mucha más experiencia. De igual manera, el niño Linares, Jorge Linares. Eso va a ser el 29 de mayo. Así que para tomar en cuenta lo que ocurre el 29 de mayo en esa pelea entre David Haney y Jorge Linares. 29 de mayo. Y después estaremos pendientes de lo que ocurre en la pelea del 9 de julio entre Ryan García y el Abejón Fortuna. Sí, en los dos combates. La juventud de Ryan García y de David Haney contra la experiencia del Abejón Fortuna y del niño Linares. Va a estar muy, pero muy interesante porque yo sé que ustedes quieren ver a Ryan García contra David Haney en esas 135 libras. Que muchas veces lo decimos como en tono de broma, pero es la realidad. Ustedes quieren ver a Gervonta Davis contra los Teófimo López, a los Ryan García contra los David Haney. Y usted quiere ver eso, ¿no? Esas 135 libras de ese cuarteto del que todo el mundo habla. De estos muchachos. Pero cuidado, cuidado. Porque la experiencia del venezolano Linares y del dominicano Abejón Fortuna pueden acabar aquí con cualquier plan. Pueden destruir cualquier plan. Estos dos. A mí no me sorprendería que canten victorias. Para mí tiene más posibilidades. Escuche bien. El Abejón Fortuna. Más posibilidades. El Abejón Fortuna. De derrotar a Ryan García el 9 de julio. Que la que tiene Linares. De poder vencer el 29 de mayo a David Haney. Pero, de todas formas, les advierto. Cuidado con los dos veteranos. Pero entonces, ¿qué opina usted de esta pelea? Del 9 de julio. ¿Le llama la atención sí o no? A mí me llama la atención. Este es uno de los combates que me gusta ver. Va a ser una buena prueba para Ryan García. Que viene de su victoria. Sin duda, más contundente. Contra su rival más difícil. Habrá que ver. Porque yo decía, todavía veo al muchacho muy verde. De algunas deficiencias. Problemas defensivos. Muchas veces impaciente. Va a lo loco. Acuérdense que en la última pelea, Eddie Reynoso tuvo que, muchas veces, decirle que se tranquilizara un poco. ¿Verdad? Contra Luke Campbell me gustó lo que vi. Lo vi más calmado. Lo vi más pausado. Sin desesperarse tanto como en otros combates. Pero le alcanzará para derrotar el 9 de julio a Avejón Fortuna, sí o no. Yo digo a esta hora que eso está muy, pero muy parejo. Y que no me sorprendería para nada si el Avejón sale con la victoria. ¿Qué opina usted? Ahora arranca lo que más me gusta de la interacción. Suscríbase si no lo ha hecho. Importante. Importante que active la campana para que reciba notificaciones. Y más importante aún es que me regales un like si le gustó el video. Si le agrada la noticia del Avejón contra Ryan García. Si piensas como este servidor que el Avejón podría dañarle la noche al jovencito de 22 años. ¿Le interesa esta pelea, sí o no? ¿Quién sale como favorito para usted en este combate entre la juventud y la experiencia? No se vaya muy lejos. Regresamos en cualquier momento. Recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes. No le queda otra. Vamos a interactuar. 9 de julio en Dazán. La sede está por definirse. Y las peleas de respaldo. Pero ya le digo. Ryan García contra el Avejón Fortuna. ¿Le gusta esto, sí o no? A mí me gusta esa pelea. Me gusta.